Pues hace, tiene ya cerca de 10 años que me pasó esto, pues ahora sí que me asediente con el explosivo, me pasé de, pues ahora sí de carga del cohete y le di mal golpe, me reventó y ahora sí, mire, volé los dedos. Órale, a ver quién se acuerda de esta fruta, acabo de encontrar muchos, muchos los conocemos como nánchez o bien en algunas otras partes puede tener otro nombre. De una vez me voy a, me voy a comer uno, ahí está, tiene un sabor entre dulce o como amargo, pero sabe muy sabrosa. Ante estos bonitos recorridos que hacemos a diario, es todo lo que nos andamos encontrando. Aquí está otro, se parecen a los tomatitos de campo a los otros y esta frutita ya está muy escasa todo por aquí, hay lugares donde estos árboles ya han ido desapareciendo. Órale, bueno pues estamos continuando ahorita con un bonito recorrido, andamos en busca hoy de dar una ayuda. Pero antes compartiendo estas cosas bonitas y hermosas, y como está de repleto este nanchal, tiene muchos nánchez. Bueno nosotros ahorita estamos continuando con nuestro recorrido. Por aquí me encontré un burrito, creo que ya se cansó de tanto comer lo que es el pasto. Vamos a tocarlo. Sí, de verdad son animalitos muy mansitos, es lo que me acabo de encontrar aquí, este ya se va. Pues dirá quién es este, pero son muy bonitos y este burrito todavía está pequeño. Híjole, tiene espinas. Ahí viene otra vez. A ver, espérame, espérame. Tiene espinas, a ver, espérame, aguanta. Bueno pues ya se las quité. Por aquí es donde estamos comenzando con un bonito recorrido. Y ahorita siguiendo muchos caminos. Exactamente no sé para dónde me lleva este camino que tenemos aquí enfrente. Por ahí viene alguien caminando. A mí se me hace que es el dueño del burro. Viene para acá. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Es de usted el burro? No, pero aquí lo dejaron aquí perseguido del burro. Ah, yo pensaba que era de usted. No, aquí lo dejaron, el dueño del terreno ese que está aquí. ¿Ah, sí? Sí. Como veo que está amarrado, de seguro lo pusieron para que esté comiendo, ¿no? No, pues es de los, aquí del, ahí del dueño del terreno, central Amilpa. Ah, ¿de ellos es? Sí, fui al lado de la loma, fui a sacar estos pescaditos, miren, están grandecitos, miren. Sí, están grandes, ¿no? Sí, Lorenzo Chávez Hernández. Ah, tío Lorenzo. Sí, así es. Sí, tío Lorenzo, le digo, y si yo sigo este camino, ¿este camino me lleva por Nochitlán o por donde me saca este camino? No, no. Este, termina aquí a la cañada, porque aquí no más, aquí es el mentado palenque. El palenque. Aquí es la mina de la arena, que aquí sacan los camiones de arena. Como quien dice, vengo mal, iba yo a entrar mal. Ah, sí. Porque el camino lo iba yo a seguir. Sí, anda usted un poquito perdido. Sí. Sí, Lorenzo, muchas gracias por la invitación. Pues creo que también nos lo llevamos porque no se despega, miren. Yo de Chota, pues ando, ando en busca de dar una ayuda. Sí. Esta ayuda viene de parte de nuestros paisanos que se encuentran ahí en los Estados Unidos y mucha gente que anda en muchos lugares del mundo. Sí. Y aprovechando que, pues nos vamos a ir para su casa, entregarle lo que es la ayuda que traigo por aquí. Cómo no, sí, así es. Sí. Tenemos que, también usted va a brindar uno, yo uno y luego mi esposa también un pescadito. De los pescados. Sí. Gracias por la invitación. Pues nos vamos, tío Lorenzo. Sí. Ya que nos encontramos por acá. Cómo no. Y vámonos ya ahorita para seguirlo acompañando. Tío Lorenzo, pues ya me lo acabo de encontrar aquí. Aquí dentro de lo que son las montañas, los árboles están del otro lado. Pero sí, ya llegamos aquí, donde las nubes acarician la montaña. Voy a seguir a tío Lorenzo que ya se adelantó mucho. Se llama La Coqueta. La Coqueta. Sí. Le digo, ¿y estos monos? Pues ahí están, sí, nomás, miren, pues esperando, pues así como vamos para dos años sin trabajo, miren, nada de trabajo, estamos aquí pintando, mientras, pues no, no hay nada. Por lo que hay ahorita. Sí, pues mire cómo estamos ahorita sin trabajo, y pues aguantándole, miren. Se le llaman las marmotas para la calenda, se visten de así, de colores, de ahí, de la tela de colores, de ahí, para las calendas, hasta eso se fue, miren, las oportunidades de las calendas y todo eso, pues aquí ya están listos para cualquier mayordomo, pues ya. Ah, ya están listos. Sí, pero así como no hay nada, pues ya, pues este es mi trabajo, miren, llevo, llevo 22 años trabajando en esto, pues en la artesanía de la pirotenia, pero pues, mira, se escaseó el trabajo. Sí, de hecho afectó esto que hay, así es que usted elabora cohetes, hasta un castillo y todo eso. Sí, el castillo, el castillo, ahora también el este, otros productos de los cohetones, ruedas catarinas, ahora ya también ya salió la piro musical también eso, pero mire. Ahora, bueno, pues ya voy a pasar aquí donde está tío Lorenzo, y ahorita lo vamos a seguir acompañando. ¿Cuál es su nombre de usted? Este, Dominga Hernández, para servirle a usted. Ah, tía Dominga. Sí. Sí, pues le expliqué tantito a tío Lorenzo que traigo una ayuda de parte de nuestros paisanos, ellos se encuentran ahí en los Estados Unidos y demás gente. Muchas gracias a los que nos mandaron, porque, pues ya nos hacía mucha falta, porque por esta situación que estamos viviendo está muy difícil, y muchísimas gracias. Entonces yo quiero que se esperen un ratito para que disfruten de un pescadito. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, aquí les voy a estar acompañando, además de una vez aprovecho para entregarles lo que es un pan, pues para que lo reciban también. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tío. Muchas gracias. Aguas con las tortillas, porque ya noté que se quemó una. ¿Verdad? Ya se quemó. Ahorita, este, voy a preparar unas mojarritas fritas, y que mi esposo fue a traer unas mojarritas, y hoy vamos a comer, vamos a almorzar bien, porque, pues va a haber mojarritas, es lo que todo lo que va a llevar son chiles, el tomate, y este. ¿El pepino? El pepino, la lechuga, y los aguacatitos, los limoncitos, y el tomatito, acompañado de un arroz blanco. Todo eso va a llevar. Órale. Para almorzar sabroso ahorita. Ya va quedando. Ya va a pegar, ya está quedando. Pues de hecho es bonito aprovechar lo que hay en el campo. No, pues sí. Pues sí he encontrado que hay calabazas, flor de calabaza. Sí. Hay mucha milpa. Una salsita para que esté rico el pescadito. De chile verde, o miltomate. O miltomate. Sí. Sí, de hecho por aquí están los miltomates. Ahí están los miltomates. Y son los que van a terminar aquí en lo que es la salsa. Ajá, la salsa. También elabora lo que es la artesanía de carrizo. Y lo que estoy viendo es que son unos farolitos, algo así. Hay otro. Órale. Y de hecho tío Lorenzo me explicó que estas son unas lámparas colgantes. Se ven muy bonitas. Y por aquí la croqueta ya después de comer. Ahí lo que es la croqueta. Pues así se quedó. De quedito ella. Ahora ya regresé aquí con tío Lorenzo. Pues está apurado. Y cuánta práctica para hacer todo esto. Órale. Le digo tío Lorenzo. Sí. Y ahorita cómo están los pedidos. Pues ahorita está muy escaso estos trabajitos. Ahora sí, por lo mientras estoy haciendo estas figuras. Son para piezas colgantes para ponerle un foco. Son pues artesanías que ves es un toro. Sí, te lo he hecho. Para los niños. Pero sí, ni fiestas ya no hay. Miren, con estas piezas, con esta enfermedad que hay. Pues todo está muy escaseado. El trabajo de uno. El trabajo que lo es. El trabajo de la artesanía. ¿Cómo van quedando? Pues ahí va. Las lámparas. Sí, eso es una lámpara. Lámparas colgantes. Sí, así es, miren. Así es. Pues hace... Tiene ya cerca de 10 años que me pasó esto. Pues ahora sí que me sedienté con el explosivo. Pasé de... Pues ahora sí de carga del cohete. Le di mal golpe. Me reventó y ahora sí, miren. Volé los dedos. Ahora sí que... Una queda otra. Pues sigo trabajando en esto porque pues... Ese es mi trabajo. Mientras por esto, mientras que empieza el trabajo de los castillos. Pues mientras pasa todo esto de la pandemia, tía Lorenzo. Pues sí, miren, pues ahora sí que... Quien sabe, consensitió esto o dónde vendría esta enfermedad, pero... Pues ni modo, así es. Sí, así es. Pues ahí estamos pasándolo. Sí, te lo es. Sí, ahí vamos pasándolo pues. Mientras, le estoy aquí... Estoy preparando esto, a ver. La bonita lámpara. Sí. Órale. Aquí está tío Lorenzo. Pues de hecho yo lo sigo acompañando de esta forma. Tío Lorenzo pues tiene mucha práctica para hacer lo que es la artesanía de Carrizo. Y a diario así es como nos vamos encontrando a nuestra gente haciendo cosas diferentes. Estas son unas bonitas lámparas colgantes. Y además allá hay un torito. Órale. Agüita de melón para tomar. Ahorita hace calor. Sí. Órale, pues así es como quedó el melón. Por aquí es donde van quedando lo que son las mojarras. Y a través de pura leña y con mucha lumbre. Ahí van quedando. Servir de comer porque ahorita ya está. Órale. Pues ahí está lo que es la lechuga, el pepino. Por ahí está lo que es el aguacate. Y además el tomate y limón. No, pues ya se ve bien sabrosa. Está su salsita verde. Órale, pues de una vez. Llegó el momento de que vas a comer un taquito. Sí que es un taquito muy sabroso. Gracias tiaminga. Sí, sí. Ahí ya quedó. Muchas gracias. Y se ve bien, bien sabroso. Aquí están las calientitas. Ya las está preparando aquí tiaminga. Vamos a este momento. Vamos a recibir este sagrado alimento. Recibe este con cariño. Este alimento. Amén tío Lorenzo. Aquí están las tortillitas. Y para que ya se sienten a almorzar, por favor. Muchas gracias tiaminga. Sí. Gracias. Y ahí están las calientitas. Las calientitas. Qué bonito. Y cuánta alegría aquí compartiendo. Aquí con los tíos. Aquí con tío Lorenzo. Aquí con tiaminga. Y ahí está el agua. No está fría, pero está fresca. Órale. Gracias. Sí. Yo ya también le voy a entrar. Gracias. Aprovecho. Sí, gracias. Sí, por aquí es donde ya colocamos esta bonita ayuda. Ahí para tío Lorenzo, para tiaminga. Órale. Y ya por aquí está tiaminga. Le digo tiaminga. Vale. Le voy a entregar un dinerito, por favor, de tomarlo. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Le doy las gracias de los que nos mandaron. Y también usted que vino a dejarlo. Que muchísimas gracias. Que Dios que lo bendiga. Sí, tiaminga. Y esperando que, pues ya, yo digo que unas fechas próximas se componga esto de la venta. De lo que hacen. Ah, sí. Ya que ustedes, pues se quedaron sin trabajo. Sí, nos quedamos sin trabajo. No hay nada ahorita. No hay nada. No hay nada. No hay nada de fiestas. De hecho las artesanías, pues ahí están colgando nada más. Sí, ahí están. Ahora sí sin cliente alguno. No hay nada de venta. Pero están muy bonitas. Sí, sí. Voy a pasar con tío Lorenzo, tiaminga, con permiso. Sí, está bien. Sí, pásenle. Pues, muchas gracias. Muchas gracias aquí, mi estimado. Muchas gracias también a los que están allí en la Unión Americana. Así es. Pues, gracias, gracias. Y un apretón de abrazos para que sigan trabajando, tengan buen trabajo allí en la Unión Americana. Todos los paisanos. Y muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, tío Lorenzo, tiaminga. Gracias a Dios también. Sí, gracias a Dios. Pues, ya vengo tantito. Como siempre, yo me voy a despedir de los que ahorita están viendo este video. Con permiso, ya vengo. Sí. ¿Cómo no? Sí, aquí está su casa. Gracias. Aquí está su casa. Aquí los recibimos con los abrazos abiertos. Sí, gracias. Gracias a Dios. Que tengan buen día también. Gracias. Por aquí de este lado ya me estoy despidiendo. Hoy visité a tiaminga, a tío Lorenzo. Y así es como seguimos dando estas bonitas ayudas. Muchas gracias, claro. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña.